¿Cuántas personas dan gracias al Señor este año 2018? Amén. Sí, porque es el tiempo de cosechar los frutos, es el tiempo de cosechar lo que hemos sembrado. Y aunque nosotros quizás en alguna forma pensemos, pero este año las cosas no me salieron como yo pensaba. Este año no tengo los frutos que yo pensaba cosechar. Con todo podemos dar gracias al Señor. Dice Abacú, aunque la higuera no dé fruto en su tiempo, con todo alabaré al Señor. Así que alabamos al Señor por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Buscamos su rostro, no su mano. Buscamos su persona, no sus bendiciones. Así que esta tarde yo quiero llevarlos a hacer un ejercicio espiritual, mental también, y poner en la memoria esos recuerdos que han pasado este año 2018. ¿Cuántos recuerdos tiene de este año? ¿Cuántas bendiciones tiene de este año también? Y sí, nuestra memoria puede recordar muchas cosas. Si hay recuerdos buenos, si hay recuerdos malos. Lo interesante es que, ¿qué hacemos con esos recuerdos buenos? ¿Y qué hacemos con esos recuerdos malos? Si tenemos recuerdos malos, hay que olvidarlos. Y si tenemos recuerdos buenos, hay que traerlos a la memoria otra vez. Dicen muchos especialistas, ¿qué es la memoria? La memoria, dicen muchos, es una biblioteca mental bien aprovisionada, que tiene muchos compartimentos y que uno puede ir, acceder cada vez que necesite una o cual recuerdo. La memoria es aquello que, en las temporadas apropiadas, hace que el pasado se vuelva a aparecer. En otras palabras, hace que el pasado se vuelva un presente. Podemos traer a la memoria viejos recuerdos y podemos vivirlos otra vez a través de nuestra memoria. La memoria es lo que restaura la bienaventuranza que una vez conocimos cuando vimos al Señor en persona. Cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, una sola vez experimentamos el nuevo nacimiento. Pero traemos a la memoria esas bendiciones de haber conocido al Señor una vez en nuestra vida, haber contactado con el santo de santos, haber puesto nuestra mano en el corazón y ver que su mano estaba en nuestro corazón. Es haber sentido que ahora las cosas son diferentes porque ya tenemos una relación con Dios. La memoria es un ángel mirando hacia atrás, que ve las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos sembrado. Y es un ángel que va a abrir el camino hacia adelante para nosotros, para ver que nosotros que estamos siguiendo. Porque dice la Escritura que el Señor mandará a sus ángeles para que no tropiece nuestro pie por piedra alguna. Él es el que limpia nuestro camino, enviando a sus santos ángeles para que nos sirvan, para que nosotros sigan siguiendo hacia adelante. Ellos miren atrás y miren que estamos allí, siguiendo paso a paso, cargando la cruz que el Señor nos ha dado cada día para hacerle fiel hasta el final. La memoria, como dice John Lloyd, es el único cielo en el cual el hombre no se le puede echar fuera. Si podemos nosotros alcanzar o experimentar el cielo por una vez en nuestra vida, es a través de nuestra memoria, es a través de entender que Dios nos ha rescatado, Dios nos ha proveído, Dios nos ha salvado. ¿Cuántas veces usted ha experimentado que aún no siendo una persona convertida, una persona fiel a Dios, ha experimentado que la mano de Dios protectora ha estado sobre su vida? La memoria es el único infierno del cual no es posible hallar alivio. Sí, si tenemos buenos recuerdos nos sentiremos como en el cielo, pero si tenemos malos recuerdos nos sentiremos como viviendo un infierno. Depende de cómo vamos a utilizar nuestra memoria, vamos a poder nosotros dar gracias al Señor y vamos a poder adorarle a través de nuestras acciones de gracia. Hoy estamos nuevamente enfocando en acciones de gracia hacia el Señor, aunque todos los domingos es un día de acción de gracias, que venimos después de una semana de adorarle en nuestro hogar, nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Pero este día domingo es especial de adorarle en su casa, de adorarles delante de su pueblo. Yo quiero desafiar a aquellos que nos están mirando por internet, que allí donde usted está, si está cerca de una iglesia, no deje de congregarse, no deje de asistir a un culto dominical, porque esa es la voluntad de Dios. No sea orgulloso y diga, yo puedo leer la Biblia en mi casa, yo puedo adorar en mi casa, yo puedo escuchar un culto en internet, yo puedo escucharla a usted a través de Facebook, pastor. No, no se quede allí, sino vaya a una iglesia y comparta con otros creyentes, porque esa es la voluntad de Dios. No que sea usted un llanero solitario y de gracias a Dios ahí en su cama, ahí en su sofá, ahí delante de su computadora, sino que venga delante de la presencia del Señor. A adorarle, a darle gracias, a presentar sus ofrendas de agradecimiento, a poner su corazón delante de Dios y sus manos para servir a su iglesia, porque esa es la voluntad de Dios. Dar gracias a Dios es un acto de adoración. Si vamos a la escritura nuevamente, vemos en el Salmo 100, versículos 1 al 2, El salmista nos está enseñando cómo dar gracias al Señor. Él nos enseña que el acto de dar gracias comienza con la adoración. No es simplemente decir muchas gracias, que es muchas veces como un leak service, como decimos aquí en Corea. Es simplemente una expresión verbal, pero no. Dar gracias necesita una acción. ¿Y cómo podemos dar gracias a Dios? No simplemente decir, gracias Dios mío, porque eso es lo que hacemos muchas veces cuando nos sentimos agradecidos. Pero Dios demanda un agradecimiento corporal, un agradecimiento tangible, que usted venga delante de la presencia del Señor y alabe al Señor, y adore al Señor y dígale mil gracias por lo que tú has hecho por mí. Mil gracias porque tengo hermanos y hermanas en Cristo. Mil gracias porque tengo ahora una casa, que es la casa de mi padre, donde yo puedo adorarle en español. El salmo 35, 18 dice, confesaré, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Dios nos está llamando y los salmos, que es el ignario del cielo, nos está mandando a alabar al Señor delante de su congregación, delante de su pueblo. Dice Isaías que Dios habita dentro de la alabanza de su pueblo. Y cuando nosotros nos reunimos aquí en el nombre de Jesús, como dice la Escritura, dos o tres reunidos en su nombre, allí está Dios en el medio. Y Dios está aquí hermanos, el Espíritu Santo está aquí y vamos a darle un fuerte aplauso para darle la gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está con nosotros, aleluya. Nehemias, capítulo 2, versículo 46 y 47 dice, porque desde el tiempo de David y a Zafai el antiguo, había directores y cantores para los cánticos y las alabanzas y acciones de gracias. Cuando hubo la reforma de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, cuando sus muros habían caído y sus puertas habían sido derrumbadas, Nehemias al final de esta obra dedicó los muros y las puertas y al pueblo y al sacerdote y a los levitas y puso a un director de alabanza, un director de cantantes, un director que alabe y dé gracias al Señor y que enseñe al pueblo a alabar y a dar gracias al Señor. Esta es la voluntad de Dios. Cuando nos reunimos como iglesias, estamos para adorarle y para alabarle, porque la traducción en la Biblia muchas veces que en nuestro español que dice alabar o adorar, significa, en otra versión, acción de gracias o dar gracias. Damos gracias por quienes somos y por quien Dios es. El versículo 3 nos enseña diciendo, reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Nosotros estamos aquí para reconocer que nosotros no estamos por casualidad en este mundo. No estamos aquí porque simplemente tuvimos un plan, un proyecto de venir a este país y bueno, yo voy a venir a Corea a hacer mi negocio, yo voy a venir a Corea a hacer mi carrera, yo voy a venir a Corea a formar una familia, yo voy a hacer muchas cosas. Y pensamos que nosotros tuvimos esos planes maravillosos, esas ideas tan brillantes de venir aquí a Corea a hacer una vida nueva. Pero no sabemos o no entendemos que fue la voluntad de Dios que puso en nuestro corazón. Fue una persona, otra persona que nos motivó, que nos dirigió. Fue una empresa, fue un contrato, fue una beca, fue algo que Dios ya orquestó para que nosotros viniésemos aquí a este país. Y así como hemos dicho muchas semanas, Dios ya había preparado este lugar aquí en esta iglesia de Togo, a través de este ministerio de honor, para que nosotros tengamos nuestro servicio en español todos los domingos. ¿Quién sabía eso el año pasado? Nadie lo sabía. ¿Quién sabía eso este año? Al principio yo tampoco lo sabía, pero Dios ya lo sabía. Y Dios tenía en su voluntad de nosotros estar aquí todos los domingos, adorándole y alabando su nombre con acción de gracias. El Salmo 26, 7 dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no simplemente cantamos y no simplemente escuchamos el sermón y damos gracias al Señor a través de nuestras ofrendas, diezmos o nuestros servicios, sino que compartimos con otros hermanos lo que Dios ha hecho durante toda la semana. Yo estoy orando para que cada semana tengamos testimonios y cada hermano venga y diga aquí, ¿sabe lo que me pasó esta semana, hermano? Yo quiero compartirle una victoria en Cristo Jesús. O yo quiero compartirle una carga que tengo. O yo quiero compartirle esta visión para que nosotros compartamos las maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida, porque nuestra iglesia no es una iglesia muerta, es una iglesia viva, donde Dios está trabajando vivamente en cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 30, versículo 19 dice, Esta es una palabra profética. Dios nos está hablando en nuestro servicio hispano muchas profecías que se están cumpliendo y que han sido cumplidas y que se van a cumplir todavía. Y esta palabra de Jeremías es una palabra que nosotros estamos tomando como un rema. Y estamos declarando y diciéndolo todos juntos, leamos juntos. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijos. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Si tiene una Biblia, subraya ahí, los multiplicaré y no serán menoscabados. Este es un rema de Dios. Esta es una palabra, esta es una promesa que Dios está dando a mi corazón y está dando en su corazón y en nuestro ministerio para que seamos la iglesia que muchos estaban esperando aquí en Corea. Damos gracias a Dios por su fidelidad, porque es Él que hace las obras. El versículo 5 de este Salmo 100 dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno, Dios es fiel. Él es el que hace la obra, Él es el que comienza la buena obra en nosotros y la termina hasta el día de Jesucristo. La termina hasta el día que nosotros dejemos este mundo y entremos en la eternidad, en la presencia de Dios. Primero de Corintios capítulo 15, 57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él en su bondad nos permite que todas las cosas en nuestra vida nos salgan bien. Y también, ¿por qué no? Nos permite que algunas cosas salgan mal y yo le voy a explicar después por qué. Pero damos gracias a Dios, como dice 2 Corintios 9, 15, por su don inefable, por ese regalo, por ese don que Dios nos da. Damos gracias a Dios por lo que Él en su bondad nos ha permitido tener en nuestra vida. No piense que usted ha venido aquí simplemente de casualidad a este país o ha venido simplemente de casualidad a este culto esta tarde, sino porque Dios quería hablarle a su corazón y a los que están viéndonos en internet también. Usted no simplemente entró aquí al internet o al Facebook y puso clic en este sermón simplemente porque estaba acostumbrado, sino porque Dios en su misericordia, en su bondad, quería mostrarle que usted puede recibir la salvación, que usted puede recibir el amor de Dios y que puede recibir también el regalo de la vida eterna. Necesitamos tener un corazón agradecido. ¿Cómo podemos tener un corazón agradecido? Eso no es natural, porque somos por naturaleza desagradecidos, somos por naturaleza quejosos, somos por naturaleza personas que se quejan de cualquier cosa. Yo soy también uno de ellos, yo también no soy un santo de pedestal, también soy un ser humano de carne y hueso como ustedes y por eso yo sé que no es fácil agradecer. Pero la Biblia nos está enseñando y Dios nos está llamando esta tarde a comenzar a desarrollar un corazón agradecido. El proceso de agradecimiento empieza por reconocer la culpa de nuestro pecado. Sigue o continúa reconociendo la gracia que Dios nos da, que es el perdón gratuito por nuestros pecados. Simplemente confesando nuestros pecados, Dios es justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura. Y si nosotros creemos en eso, entonces podemos confesar a Dios, no a un sacerdote, no a mí, no a un pastor, sino a Dios, su pecado con sinceridad, con arrepentimiento. Y Él le va a dar el don inefable, Él le va a dar el perdón gratuito, Él le va a dar la gracia salvadora. Debemos estar agradecidos por nuestra salvación, por el perdón, por la perfección, por la protección y la providencia del Señor. Sí, tome nota estas cuatro P, perdón, protección, perfección y providencia de Dios. Y yo le podría añadir una más, por su paz. Sí, cinco P, que no debemos olvidar, porque Dios nos ha traído a través de su perdón, a través de su protección, su providencia y su perfección, la paz que necesitamos en nuestra vida. Porque si usted no puede tener paz en su corazón, tampoco va a poder. El apóstol Pablo, él, es quien en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla más sobre dar gracias a Dios. Casi en todas sus epístolas, en todas sus cartas, él agradece en muchas formas al Señor y agradece por muchas cosas al Señor. Él es quien más expresa su agradecimiento en el Nuevo Testamento. Ahora, lo resaltante aquí es que el apóstol Pablo da más gracias, o escribe sobre dar gracias a Dios, en sus cartas carceleras. O mejor dicho, en las cartas que él escribió en la prisión. Estas cartas carcelarias muestran cómo el apóstol Pablo estaba agradecido. En Filipenses 1.3 dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y en 1.3 de los Nicenses 1.2 dice, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Una vez más, volvemos a este tema de la memoria. El apóstol Pablo hacía memoria de las cosas buenas de su vida, aún estando en la prisión. Estas cartas fueron escritas en la prisión. Él no se dejó sofocar, deprimir o decaer porque estaba en la prisión. Él en vez de usar su memoria para quejarse, ay, porque me trataron mal en Licea, porque me apedrearon aquí, o porque me cancelaron injustamente, porque yo tenía que ir a Roma a predicar y Dios me había dado una comisión. En vez de quejarse por estas cosas o por estos detalles que, sí, en bien es cierto, fueron dolorosos para su vida y ¿quién quisiera pasar por ellos? Nadie. Pero en esta prisión que se encontraba, él podía dar gracias a Dios, acordándose de los frutos que Dios le había dado a través de su ministerio. Acordándose de aquellos hermanos, trayendo a su memoria no recuerdos malos, sino recuerdos buenos. Y así él podía dar gracias y salir por la puerta de la gratitud. Entró por la puerta de la prisión, pero él tenía la puerta abierta de la gratitud todos los días mientras estaba en estas cárceles. Si vamos al verso número 4 del Salmo 100 nuevamente, encontramos la puerta de la gratitud. Y el Salmo 104 dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La semana pasada terminamos nuestra serie de presentación de nuestro ministerio hispano, las puertas de la iglesia. Y hablamos sobre las doce puertas. Pero yo quiero enseñarles una puerta más esta tarde, la puerta de gratitud. Y usted tiene que entrar aquí cada domingo y cada día de su vida en la presencia del Señor con gratitud. Porque si entramos con acciones de gracias, delante de la presencia del Señor, alabándole, bendiciendo su nombre, entonces no tenemos nada que preocuparnos. No necesitamos estar más encarcelados en nuestras preocupaciones y necesidades, sino ser libres para vivir la vida abundante que Dios tiene preparada para nosotros. Nuevamente, desde el Evangelio de Ciencias, capítulo 5, 18, dice, Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted entre por la puerta de gratitud todos los días de su vida. Sin agradecimiento no podemos reconocer la mano de Dios sobre nuestra vida. No podemos reconocer la presencia de Dios sobre nuestra vida. Pensamos que todo lo que tenemos es porque, bueno, somos inteligentes o como yo, guapos. O pensamos que, bueno, porque tengo mi compadre o porque tengo mi pariente o porque un amigo me ayudó y le soy agradecido a estas personas o a estas circunstancias o a mí mismo, bueno, gracias a mí, bueno. Estoy aquí y soy lo que soy. Pero no sabemos que es Dios con su mano protectora, con su mano y su providencia sobre usted que hace que todas estas cosas sirvan para bien para su vida. Si Dios quitara su mano, ¿qué sería de usted? Si Dios quitara su protección sobre usted, ¿qué sería sobre usted? Para terminar en este proceso de aprender a agradecer a Dios, vamos al ejemplo de José en Génesis. Y en José podemos ver que allí José estaba con sus hermanos viviendo en la casa de su padre de una forma normal y común y corriente. Pero por la envidia de sus hermanos, él fue vendido para Egipto y fue hecho esclavo. Muchos años de su juventud la pasó allí en Egipto, siendo abusado, física, moral, verbalmente, en muchas formas. Vivió como extranjero en este país aprendiendo un idioma nuevo, aprendiendo costumbres nuevas. Estar expuesto a religiones nuevas también. ¿Eso no le trae a la memoria su vida aquí en Corea? ¿O cómo llegó aquí? Quizás usted no fue vendido por sus familiares, pero fue vendido por las circunstancias de su nación. Fue vendido por las necesidades de su vida. Y usted llegó aquí, a este país, y se siente como esclavo. Se siente que está sufriendo. Se siente que está solo. Se siente que no tiene nada ni nada. Y todo el trabajo que usted hace no llega como recompensa. No hay un sueldo de recompensa. Como un esclavo, él trabaja sin que se le dé nada a cambio, excepto la comida y un techo donde dormir. Así José, cuando terminó su tiempo de prisión, Dios lo sacó para ser ahora un líder de una nación, del mundo que se conocía en ese entonces. Pero no solamente le restauró su libertad, sino también le dio una familia. Y cuando José tuvo hijos, después de haber pasado a la bonita luna de miel, su honeymoon, ahí por Egipto, imagino yo, con su esposa, ¿no? Sacando un selfie, se decían las pirámides, ¿no? Y después de esa luna de miel, y en ese fruto de ese amor, tuvo sus primeros hijos. Dos hijos, dice la Escritura. Y lo interesante es los nombres que les puso a sus hijos. Dice la Escritura en Génesis 41, versículo 50, 52, Y nacieron a José dos hijos. Y llamó José el nombre del primogénito, del primero, Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Si venimos aquí, en este país extranjero, aprendiendo un idioma nuevo, costumbres nuevas, queremos que las cosas salgan como a nosotros nos gustan, pero no. Estamos en una forma atareados o atrapados o encarcelados en este sistema. Y no podemos salir de aquí hasta que regresemos a nuestro pueblo natal. Pero sin embargo, podemos dar gracias a Dios. Podemos decir, aquí Dios me hizo olvidar de mi trabajo, de mi casa. Y me hizo fructificar en esta tierra que me... Yo quiero leerles a ustedes una oración sobre la puerta del agresimiento. Y pueden leer ahí conmigo esta carta que dice, Gracias Dios por todas las puertas que me cerraste. Gracias por encarminarme de la mano a algo mejor. Ahora entiendo que cada cosa y persona que me has quitado se iban a volver en mi maldición en vez de mi bendición. Gracias por detenerme mis pasos a lugares que fueron destinados, que no fueron destinados para mí. Gracias por los desvíos que nunca fueron desvíos, sino el camino de mi destino. Gracias por encarminarme a mejores lugares que yo ni sabía que existían. Gracias por las veces que yo me iba a conformar por las migajas, pero tú me serviste banquete de bendición. Gracias por darme un no cuando yo te rogaba por un sí. Gracias por las veces que fui rechazado y las veces que me forzaste a dejar las cosas que tú sabías que eran dañinas para mí. Ahora entiendo que soy mejor sin ellas. Ahora veo atrás y miro la gran enseñanza de la paciencia, porque ahora he visto la gran puerta del sí que tú me has abierto, que no podrías haber abierto con tantas puertas del no. Gracias por darme la fortaleza y el coraje para terminar las cosas que no fueron destinadas para mí y desligarme de todas las cosas que me estaban ahogando. Gracias por terminar ciertas cosas en mi vida, aun cuando yo no estaba listo de terminar para prepararme para algo mejor. Gracias por remover ciertas personas de mi vida, porque tú sabías que eventualmente me iban a quebrar el corazón. Gracias por todos los finales tristes, porque estabas preparando para el camino de la felicidad, la felicidad duradera, no la temporal. Gracias por todos los obstáculos. Gracias por dirigir mi vida en otra dirección que yo nunca hubiese escogido. Gracias por ayudarme a reconocer que hay más que un camino. Gracias por ayudarme a reconocer que mi destino nunca estará todo en mis manos, sino en las tuyas. Gracias por guiar mis pasos, porque tú me has enseñado donde yo pertenezco. Porque tú eres el que me está llevando a lugares hermosos. Tú eres el que me ha encaminado en la luz y no en la oscuridad en la cual estaba perdido antes. Gracias por no contestar ciertas oraciones que te hice. Yo ni sabía lo que era lo mejor para mí, pero sí confío en ti, porque tú sabes lo que es mejor. En ti confío porque tú escuchas mi gemir en la noche. En ti confío porque en ti he encontrado la verdadera felicidad. En ti confío porque tú nunca me das más de lo que yo puedo cargar. Tú eres mi mayor maestro. Tú eres el único que completamente entiende mi corazón. Nadie planifica mis pasos mejor que tú. Tengo la confianza que tienes grandes planes para mi futuro. Gracias por cerrar las puertas que yo no debía abrir. Gracias por cerrar las puertas que yo tanto tocaba. Gracias por cerrar las puertas porque sé que estás a punto de abrir mejores oportunidades. Y no puedo esperar a ver todo lo que tienes para mi futuro. Gracias por cerrar esas puertas. Así que hermanos, seamos agradecidos porque tenemos una puerta de gratitud y tenemos puertas que se nos cierran, pero puertas que se nos abren también. Seamos agradecidos como el apóstol Pablo, como José, que reconoció que en su aflicción él podía dar gracias al Señor. Así que oremos para que Dios nos dé ese corazón agradecido.